La reina tiene algunas decisiones difíciles que tomar sobre los planes navideños de la familia real a medida que los casos de Omicron aumentan en todo el Reino Unido. ¿Crees que debería pasar el día de Navidad sola? Vota en nuestra encuesta. Según el Mirror, su majestad planea viajar a Sandringham House en helicóptero el miércoles. La casa señorial de Norfolk ha sido la base de las Navidades reales desde los años 80. Pero sus planes podrían estar en peligro después de que el director médico Chris Witte instó al público a reducir sus planes navideños. Dijo, la gente debería priorizar esas cosas y sólo aquellas cosas que realmente les importan. No te mezcles con gente que no tienes que hacerlo. Este año marca la primera Navidad que la monarca pasará sin su difunto esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y los fanáticos esperan que esté bien rodeada, incluso si las circunstancias obligan a la reunión real a ser más pequeña de lo planeado. La semana pasada, la reina, de 95 años, canceló un almuerzo familiar previo a la Navidad que se esperaba que reuniera a unos 50 miembros de su familia extendida. Decidió poner fin a las celebraciones mientras Omicron arrasa la nación, con un récord de 93,045 casos de COVID anunciados en un período de 24 horas durante el fin de semana. Se esperaba que asistieran tres de sus cuatro nuevos nietos, August, Siena y Lucas. Una fuente del Palacio de Buckingham dijo a Rutgers, la decisión es de precaución, ya que se cree que pondrá en riesgo los arreglos navideños de demasiadas personas y se lleva a cabo. Si bien se lamenta que se cancele, existe la creencia de que es lo correcto para todos. El día de Navidad, los simpatizantes generalmente se reúnen para ver a la familia real salir de la iglesia de Santa María Magdalena en Norfolk mientras se detienen para hablar con la multitud. Pero los temores de nuevas restricciones de COVID podrían cerrar las celebraciones reales por segundo año consecutivo. El Príncipe William, de 39 años, reveló cómo lideraría las celebraciones festivas el 25 de diciembre cuando respondió preguntas de algunos pacientes jóvenes en el Royal Mars de NHS Foundation Trust, un hospital dedicado al diagnóstico, tratamiento, investigación y educación del cáncer. El Príncipe William dijo, creo que tendría que asegurarme de que todos puedan disfrutarlo. Entonces tendríamos que reunir a todos y tener una gran fiesta y no habría COVID y ciertamente no habría cáncer en el mundo si yo estuviera a cargo de la Navidad por el día. El Duque y la Duquesa de Cambridge, junto con el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornuayes, suelen reunirse con la reina en Sandringham en Navidad. El Príncipe Harry y Meghan, el Duque y la Duquesa de sus ex, pasarán la temporada festiva en los Estados Unidos, no habiendo pasado la Navidad en el Reino Unido desde 2018. ¿Crees que la reina debería continuar con sus planes para la Navidad en Sandringham? Tu opinión en la sección de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!